Re feo, llegué anoche a casa después de haber estado un par de horas afuera, encontré la persiana levantada, la ventana abierta, y dije, me llevaron algo, me llevaron algo, entré, me mandé, pues estaba la luz apagada, y bueno, se llevaron una note, una notebook Lenovo, estaba entre un maletín negro, se llevaron junto con el maletín y demás, y bueno, habían 50 pesos arriba de la mesa que también se lo llevaron, lo único, porque después no forzaron la puerta, no forzaron la reja, la ventana no la rompieron, salvo que se trabó, había, está el DVD, el grabador, hay un montón de cosas. Supuestamente fue muy rápido, levantaron la ventana, fue lo primero que vieron. Lo primero que vieron arriba de la mesa y se lo llevaron, nada, a centímetros está el grabador y no se lo llevaron, es algo chico, no se lo llevaron, no sé, no sé qué pasó, yo con los vecinos no pude hablar todavía, pero parece que nadie escuchó nada, así que bueno. La puerta de calle, que da calle, ¿está cerrada? Está cerrada siempre con llave a partir de las 6 de la tarde, así que se supone que entraron o por este paredón o por atrás, que es un paticito muy chiquitito, pero por alguno de esos lados, por otro lado no se me ocurre porque por la puerta de entrada no tienen que haber entrado nunca, porque no estaba forzada ni esa ni la de la calle. Sí, sí, es clave saber si alguien escuchó algo para... ¿Acá lo de un baldío o una casa... Mira, por lo que me dijeron ayer los policías, en realidad esta madrugada que vinieron, hay terrenos baldíos, o sea, son casas antiguas con terrenos baldíos, puede ser que hayan saltado por ahí y bueno. El tema es que en la NOT, más allá de que fue comprada hace poquito y que la empezamos a pagar hace nada más que un mes, tiene cosas personales de mías y de otra persona, de un proyecto personal, había cosas realmente valiosas para nosotros, así que espero que... Bueno, sí. Devolver, no sé si la van a devolver, pero por lo menos que lo que esté adentro sirva también para esa gente porque es algo para la gente lo que había ahí adentro. Más que nada alertar a aquellos que por ahí van a comprar algo, la clásica, reduciendo lo que se roba, que se da en cuenta que eso tenía uso y que ahí adentro había material que correspondía a otra persona. Claro, sí, mío y de otra persona, así que bueno, el maletín es negro, la Compu es una Lenovo negra, de 15 pulgadas y bueno. ¿Y hace muchos estados acá? Yo hace 9 meses que vivo acá y hasta ahora nunca había pasado nada. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo.